Durante mi larga ausencia por vacaciones Me voy, me voy, me voy de vacaciones Los equipos argentinos se encargaron de llenar la adrenalina en los corazones de los hinchas Ricardo se transformó en tendencia a redes sociales por una frase suya que había tenido lugar en una entrevista posterior a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca Un golazo de Quintero va a volver a patear y no la va a meter nunca más en el lugar donde metió el gol el otro día Quintero no estaba tan de acuerdo con el exjugador y se despachó con un par de golazos increíbles Primero contra Racing Intento, se apinó el atento, se apranto sobre el arca ¡Gaaaaaa! Después central Y casi consigue el hat-trick de golazos frente a Banfield, pero el arquero de taladro se lo negó ¡Guampa le dio el arco! Durante el partido entre River y Rossi jugado en el Monumental se dio una situación entre Chachi y Centurión ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! Me disculpa ¿Por qué Centurión se enojó con Chacho Codé? Que lo trajo, lo pidió, lo cuidó y lo puso ¿Por qué Centurión no se enojó un poquito con el mismo? A raíz de la controversia generada por la inconducta del 10 académico El manager de la institución de Avellaneda intercedió para imponer una sanción al problemático habilidoso No se ha tomado una decisión, el club ha tomado una decisión A partir de mañana entrené con la reserva ¡Eso tuvo que doler! La revelación del torneo resultó ser defensa y justicia Quien con la intensidad necesaria Logró descontar los putos que los separaban de Racing ¡Líder como Racing! Para compartir la punta de la Superliga y provocar los más alocados festejos del pelilargo entrenador del halcón de Varela Boca se puso al día con los partidos que adeudaban y fue Atlético de Tucumán quien le dio el golpe de knockout en la bombonera Generando que el equipo de Alfaro se despide de la posibilidad de pelear por el tricampeonato Toda esa serie de estupideces que hacen del FUTBALL Una pasión de multitudes Es... L'Archema... Que... 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 Ya está todo dispuesto para comenzar Así que sentémonos a disfrutar de estas locas aventuras deportivas tituladas ¡Honjas... Deportivas! La recta final del campeonato se tomó a toda velocidad Y todo parecería indicar que el campeón será Racing o Defensa y Justicia Igualados en puntos jugaron sus partidos con los dientes apretados Defensa y Justicia recibió al Senus en la noche del domingo En la noche del domingo y en la tercera Pudiendo desplegar un juego de alto nivel en toda la primera mitad El halcón peregrino es el animal más rápido del planeta Generando combinaciones que llevaron peligro a largo de Andrada Atajadas que convirtieron en figura rutilante al 1-1 Corrían 4 minutos del segundo tiempo Cuando Teres sacó un remate cruzado que encontró una floja respuesta del archivo 6 Col de Boca, Chao Invicto y Chao Punta para el Col de Varela que se dio de frente contra una pared Por su parte, Racing se vio la cara con Independiente el sábado por la noche En el Libertadores de América En un partido de poco vuelo futbolístico Pero con una innumerable cantidad de situaciones plagadas de emoción La apertura del tanteador llegaría a través de un córner Gol en contra de Burdizo y baldazo de agua fría para Independiente Llegando al final de la primera mitad Independiente encontró el empate a través de una ágil jugada en ataque Que culminó con el tanto de Gaibor Corría 9 minutos del segundo tiempo Cuando Dario Zitanich sufrió un agarrón en el área Un penal insólito Penal para Racing Que Lisandra López cobró con autoridad Permitiéndole a la academia adelantarse en el marcador Con la obligación que le daba la localía Independiente fue en busca del empate Pero se topó con una soberbia actuación del arquero de la visita En los minutos de descuento Domingo pensó que la pelota había salido de la cancha Y le dio un metro de gracia al delantero académico Lisandro López tomó el balón Y realizó un autopase que dejó desaireado al arquero de Rojo Esfilando directo al arco Para que Saracho sentencie el 3 a 1 en el marcador El clásico de Avellaneda quede para la academia Y además La punta del torneo Habiéndose jugado estos trascendentales partidos Nos surgen una serie de interrogantes Sabrá Zárate que esa Es una gran muestra de afecto en la tribu Huachati Holland habrá tomado con cautela la decepción generada por la derrota en el clásico en condición de local Fíjense ¿Se podrá tolerar la presión de las últimas fechas? Para responder estas y otras cuestiones Va a ser necesario seguir los eventos destacados de la semana a través de las Troncas DEMOSIVAS Si te gusto el video suscríbete al canal Dale un like y compartilo Ah, me olvidaba Teniendo en cuenta que cada vez menos gente comenta los videos Y que se vienen fechas definitorias de la Superliga A partir de ahora voy a hacer lo que se me canta el culo ¡Haz jollo mío! ¡Oh, Sara mía! Habiendo aclarado esto, solo resta decir Hasta la vista, baby ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.